Juan Guadamud se prepara, está ya poniendo la barrera del señor central y está libre entonces, se va a cobrar este encuentro. Juan Guadamud, el árbitro está acercándose y va a decir vuelve, muchachos, y de esta manera se cobra el tiro libre. Ahí está Juan, buscando los golos son vicentes. ¡No los golos son vicentes, señores! ¡No los golos son vicentes! San Vicente estaba con una ligera pedería por el venido del balón y que era primera señores, sorpresa, sorpresa para todos y que era una vez tan grande que era tempranamente, una cual agarrafalte del señor Herguero, lo que no debe hacer de un remote y cayó, cayó el primer gol, mis estimados, oyendo mis queridos amigos, la situación es bastante clara, desde el sector de los pedales y con el que hay cinco horas de pido libre señores. Ahora Pedernales, solo quedan dos en defensa y un liso nada más acá en el cuadro de Pedernales, todos en ofensiva, va a pegar el jugador Pandiño, Pandiño en el centro buscando a Pacheco, salta a Pacheco, se le va a Pacheco, cae el gol, 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 gol de Pedernales. Pacheco ingresó en el área, lo veníamos hablando, señoras y señores, se le va y con fuerte cabezazo, vence la valla del pueblo de San Vicente, Carlos Zambrano nada tuvo que hacer, sorpresa, y es que está uno por uno, Ramón Falcone. Y señor, mire que cuando lo mejor hacía la cosa de San Vicente, viene ese contragolpe, Mercedes a un tiro libre, se metió por el Bernal, le fue a buscarlo, muy bien cobrado por Patiño, y ahí está el gol que tiene a significar el empate aquí en el ranche rodó. Bueno, es un empate que verdaderamente nos da un poquito amargo, porque teníamos la victoria en las manos, pero bueno, así es el fútbol, y bueno, los muchachos un poco tranquilos, porque los muchachos vieron decir todo en el partido, es un empate que bueno, que más que todo nos incentiva a trabajar esta semana para ir a Bahía. a sacar un buen resultado, estamos un poquito tranquilos, porque el equipo ha trabajado bien, y lo ha demostrado en la cancha, un poquito la suerte nos jugó mal a los últimos minutos del primer tiempo, pero con la frente en alto, con este resultado, vamos a tratar de salir un poquito más adelante para sacar un resultado en Bahía.